Buenas preciosos y preciosas, aquí Sel con M Llamas, TommyCat y Apixelados en la gran batalla en Build Battle, vamos a ver que nos sale Esto es mío, esto es mío ¿Por qué tío? ¿Eres profesional de conejos tío? ¡Hombre! Yo con los conejos de aquí para acá, pim pam, pim pum ¡Pim pam! ¿Eres un conejo, o sea un come conejos tío? ¡Hombre! Ya ves ¡Qué asco! ¿Qué asco? Yo la verdad es que no sé hacer un conejo Yo tampoco, tío Ahora que lo pienso es un poquito complicado, ¿eh? ¿No salimos? Le hago a cuatro patas ¡No! ¡Hazle dos! ¡Echale imaginación, hombre! Yo creo que nos tenemos que salir de esta mierda Salte, salte por favor, es que no sé hacerlo ¡No, no! ¿Qué dices? ¿Qué dices? No sé hacerlo ¿En serio? ¡Saltate, salte! No, 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 que nos vamos a salir, tontos ¡Que no sé hacerlo! ¿Y qué? Pues intentarlo, eso es la gracia ¡Llorón! Es que es un llorón, ¿eh? ¿Te llamas, tío? Es que no se puede Si va a ganar todas y mira ¿Vale? ¿Y qué es un profesional? Me quitan las ganas de jugar, de verdad A ver No me las tengo Madre mía Hay huevos de conejo No, no está en support No, no, no Ya lo he intentado Mira el conejo Madre mía ¿Qué no? ¿Cómo que no? ¡Nubes! ¿No quieres hacer un conejo? Bueno, ¿y yo sí? Lo voy a hacer así, va Espate, voy a spawnear ¿De qué color tiene a los ojos un conejo? Pon negros O rojos Los rojos dan sida, tío O sea, mira, voy a tener aquí un conejo ¡Ah, no se puede! ¡Que no se puede, retrasado! ¡Vale, vale, vale! ¡Pero no me golpees, mamón! ¡Te golpeo el pecho, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, mira y se me río! ¡No eres tondo! Madre Siempre me estás haciendo bullying, tío De verdad, que asco Sí, 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 yo soy el que te queman las casas y esas cosas Es que qué asco, tío, de verdad Es que así no se puede No A ver ¿Tiene la boca rosa, no? Depende de lo que haya comido, tío Es verdad Ay, ay, ay Dios, tío Espero que te va a ganar llamas, ¿eh? ¡Hombre! Eso está más que claro Esto es bullying al loop Hombre, por favor, compañero ¿Haber jugado antes? ¿Que vienes aquí a jugar con... con... con esto? Con Seth, que es una profesional No, con profesionales Claro Sí, súper profesionales Recuerdo que antes se quedaba mejor que tú, Seth ¡Oh, oh! Y yo te he superado ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué he hecho una mierda? A ver Tío, ¿qué cojones estoy haciendo con mi vida? El mío tiene pose de orangután ¿Qué es esto? No sé, tío Tommy, deja la droga ¡Esate, esate! Güey, no manches, carnal Pinche pindejo ¡Orale! ¡Ay, Dios mío! ¿Conejo tiene rabo? ¿Qué eres tonto? ¿Rabo? ¡Pues claro! ¿Pero de qué color blanco? ¡Yo qué sé, tío! ¡No voy levantando al conejo los rabos, tío! ¿Por qué has visto un conejo en tu vida? ¿Las orejas? ¿Qué eres tonto? Te vuelvo a repetir ¡Que nunca he visto un puto conejo! A ver Madre mía ¡Cual de tu casa, tío! Tanto, tanto YouTube, tío Tanto porno, tanto... ¡Oh, oh! Vale, no es coña Gano, esta la gano No es broma, eh, no es broma Ha conectado su móvil ¡Ha conectado su móvil! ¡Ya, ya, ya! ¡Lo he oído, chicos! Madre mía, es que... Es que así no se puede Esta la gano ¡Ah, no me ha quedado deforme! ¡Mierda! Ya se parece a ti ¡No! Oye, eh... ¿Qué? ¿No se puede... ¿Cómo se sacan esas banderitas, Api? No te lo voy a decir, tío ¡Oh! ¡Oh, fuck, bro! ¡Options! ¡Calla, gollo! Espérate... ¿Cómo? Ehm... Plan... ¿Qué? ¿Y que cojo una bandera? ¡Claro, tío! ¡Y con eso ganas! ¡Guey! Pinche pendejo A ver, a ver, rápido Puede ser, no puede ser... ¡Rápido, rápido! Necesitamos... Pero no me la spawnea ¿Qué dices esto? ¡Ay, tú! ¿Qué? Vale, voy a ganar con esta mierda No me lo creo, tío Es imposible Con un minuto que queda, tío Solo me da tiempo para hacerle el pene Es que... Es que no se puede ¿Cómo que pene? ¿Qué hablas? Que hay que hacerle un pene al conejo, tío ¿Pero qué dices? ¿Pero qué estoy haciéndole el pene, tío? ¿Pero qué dices? ¿Pero WTF? A ver, los conejos no tienen pene ¿No? Ah, no, no tienen pene Son empenados Dispenados, ¿no? Dispenados, ¿no? Ah, vale O sea, son como tú, ¿no? Exactam... No... Oye, no, no, no vale O sea... No, no vale Esto no vale para nada, ¿eh? ¿Tan mal lo has hecho, tío? Pero, pero es que... Es que me quedo un... Un fiasco, ¿eh? ¡Fua! Si vieses lo mío, tío Está genial Si vieses lo mío, chaval Que voy a ganar Que voy a ganar O sea, me acaba de salir... Me acaba de salir hasta un árbol deforme ¿Qué es esto? Que voy a ganar, chavales No, no, no Me falta la zanahoria ¡Eh! ¿Qué te pasa? Que te estás copiando, tío Sí, a ver Lo mío es mejor que lo tuyo No, no puede, no No, ¿qué es eso? El mío parece un cerdo A ver ¡Eso es una vaca! ¡Eso es una vaca! ¡Eso es una vaca! ¡Eso es una vaca! ¿Qué es? ¿Qué es esto? Es la vaca... Vaquejo, tío Es la vaca... Y tiene... Orejas de rat... Este es el mío Pero, 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 pero... Pero, 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 pero... ¿Qué es? Joder, seguro es mejor que el de ustedes, ¿eh? A ver, a ver... Tomy, Tomy Tú no juegues a este juego llamarse, por favor Pero, pero, ¿qué es esto? ¡Vamos a ver el tuyo, mamón! ¡Este me gusta! ¡Oh, qué bonito! Pero si la zanahoria está mal hecha ¡Perdona! Era lo más rápido Pero, pero es que... Estamos... Estamos evaluando el conejo, ¿eh? Este me gusta, tío Sí, está muy bien Un gut Va a ser como igualito hacia Apple ¿Y a ver esto? Ha copiado Este tampoco está mal, ¿eh? Este le va a meter un gut Pero porque esto al mundo le pone la oreja torcida, yo la he puesto recta ¿Por qué? Pues, porque... ¿Tú como tienes el miembro, torcido o recto? No contestes a eso, ya, ya lo sabes ¿Esto qué es? Sí Tiago Tiago O es un super pop Te vas a llevar, Tiago ¡Super pop! Tiago Sky ¡Ay, qué bonito! ¡Qué asco que es esto! Hola, hola, está muy bien hecho Está muy bien hecho, Tobi Pero, 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 mira, mira las patas Está ahí super... A ver, Tobi, no da tiempo, tío Las patas son polines No, no, no ¿Qué es eso? Hay un mamón pitando en la calle ¡Oh, yeah! Dios, llamas ¿Qué le pasa en el culo, tío? Está cagando Está cagando ¿Qué le pasa en el culo, tío? ¡Qué asco! Está cagando ¿Qué le pasa en el culo, tío? ¡Oh, wow! ¡Tío! No me lo puedo creer ¡Yahoo! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡La pro! ¡He ganado! ¡Ya más, tío! ¡Te ha ganado el culo! Bueno, preciosos y preciosas Espero que os haya gustado ¡Dale like! ¡Comentad! ¡Comparte con cada uno de vuestros amigos! Y recordar que en la descripción tendréis los canales de estos chicos tan hermosos ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!